Señores agentes de la Fuerza Pública y Fuerzas Policiales de nuestro país, no se dejen engañar y no escuchen voces que pretenden dividirlos. Les digo con total vemencia que en otras circunstancias, hoy la noticia hubiera sido que sus salarios estarían congelados por un plazo indefinido de tiempo. Pero afortunadamente no es así. En primera instancia se formuló un salario global que permitirá a los actuales policías continuar recibiendo anualidades, los pluses del estatuto policial y otros aumentos que les apliquen. Es decir, sus salarios no quedarán congelados. Si el salario global hubiera sido menor al que ya perciben los cuerpos policiales, automáticamente por aplicación del transitorio 11 de la Ley Marco de Empleo Público ley completamente heredada de la anterior administración, hubiera significado que los salarios de los actuales policías no recibirían aumentos por un periodo considerable. El salario global fijado incentiva la carrera policial, aplicará para los nuevos policías y para aquellos actuales que opten por un cambio de plaza en ascenso. El salario global fijado libra del congelamiento a los cuerpos policiales y fue formulado en beneficio del desarrollo de la carrera policial. Lo anunciado hoy es un gran beneficio para nuestros policías. Los nuevos entrarán con un salario competitivo que reconoce la función policial como nunca antes. Los que están no se verán afectados en sus ingresos actuales. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.